Este año jugué varios torneos en sub-14, el último año de esa categoría, donde, bueno, fue un año positivo, donde pude lograr logros bastantes importantes. Bueno, el más importante yo creo que fue salir campeona de doble sudamericana en febrero en Mendoza con una compañera de Rosario, y bueno, y después salí campeona en grado 2 en San Nicolás, grado 3 en Santa Fe, y bueno, varios torneos más que no salí campeona, pero bueno, fueron positivos llegando a las instancias de semifinales y demás. Bien, y bueno, y también cerraste el año muy bien, también participando de un máster en Buenos Aires con los mejores de cada categoría. Sí, el máster participaba en los ocho mejores del ranking nacional, se hacían dos zonas de tres, en lo cual gané un partido y perdí otro, perdí el segundo, la entrada a la semifinal, que bueno, los dos fueron en el tercer set, pero creo que fueron buenos los partidos, fueron positivos para ir evaluándome a jugadoras con mayor nivel y mayor ranking que yo. Claro, porque estaban la primera, la segunda, estaban todas las mejores. Claro, estaba desde la primera hasta la octava, donde yo entré a siete. Bien. Tini, ¿cómo terminaste en el ranking? Este año terminé seis de single y tercera de doble. Bien. ¿A nivel nacional? Nacional, sí. Bien. Así que bueno, en lo que tiene que ver con cerrar un año, realmente estar allí en los cinco o en los seis mejores representa muchísimo. Sí, la verdad que sí, está entre los 50, Sudamérica también, muy contenta. Bueno, todo eso te está sirviendo para, bueno, ya empezar la pretemporada, porque más allá de que estamos apenitas arrancando enero, seguís entrenando. Sí, ya para lo que viene, que es una categoría más alta, más difícil, más dura, estoy haciendo la pretemporada, ya que los torneos arrancan ahora a fines de enero, a principios de febrero. Y bueno, estoy haciendo la pretemporada en Galvez. Bien. ¿De qué consiste la pretemporada? La pretemporada consiste en tres días por semana. Yo opté por ir tres días por semana. Son dos horas de tenis y una hora de físico. Bien. Bueno, ahora le contamos a la gente que comenzás a participar de la categoría sub-16. Claro, sí, sub-16. Todavía no salió el calendario, pero estamos viendo de meterme por ahí en algunas qualis que sirven para entrar al cuadro de torneos profesionales, que son por plata, para ir avanzando en la categoría y tomar un poco más de nivel y confianza ante una categoría nueva, donde la pelota viene distinta, son ante jugadores y demás. Ya se piensa en que va a ser distinto, ¿no? Sí. Bien. Tini, bueno, ¿un objetivo para este 2014? Y bueno, el ranking ya salió en su 16, en peso 22 nacional. Así que bueno, terminar dentro de las 10. Y bueno, quiero agradecerles al club, a la municipalidad, a DB Distribuciones y a Acuaservice, que bueno, que hicieron lo posible para que yo este año viaje y les quiero desear un muy feliz 2014.